Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prenda y nos arrebatamos a la B Yo, voy a sacarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres ver a qué yo solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres ver a qué yo solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren enamorar La segunda es el amor Lo primero es facturar Las amigas están en buenas pero malas ¿Quién va a estar? Hablamos de eso luego que te quiero disfrutar Bebé Bebé, si te voy llegando abre la puerta Me quiero aguantar pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas